Y esto es el plató. Ay, de verdad, qué ganas tenía de volver a estar en un plató. Ay, mira, 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 eso de allí es una cámara, eso de allí es un micro, eso de allí es un foco. Y no me digas que eso es una silla. Por Dios, Tania, una cosa es que sea esta radio, otra cosa es que sea imbécil. Ay, es verdad, Carmen, perdóname, es que estoy tan nerviosa. Tú no sabes las ganas que tenía de volver a estar en el show business. Ay, si es que me tiraría toda la vida aquí. Yo me tiraría ese buenorro. En esos pectorales se podría picar cebolla. Dios, Carmen, compórtate y procúrame llamar a ti. Perdón, perdón, perdón. Ay, hola, hola, soy Tania Flores. Vengo por de la prueba. Tengo que pasar por el estuario. Qué graciosa. Mira, vas después de esa. El guión. Uy, qué poco de diálogo. Debe ser una película de acción. Tú estás tolada. T'agrada fer pena als altres perquè així estiguin per tu? De veritat, fes-te humillar, eh, això. Vés a ser un psicòleg o vés-te no en sigui, però para de fotre l'altra gent amb les teves paranoies i mentides. Em sap greu. A mi me'n sap més. No estoy aquí por casualidad. M'has buscada. ¿Cómo iba a buscarte? ¿Por Olga Trios? ¿Por qué lo haces? ¿El qué? Ya sabes. ¿Tú qué crees? ¿Por qué te da morbo acostarte con parejas? ¿Por qué me da morbo acostarme con una mujer delante de su marido? ¿Y por qué cobras? Se establecen mejor los límites. La pareja se siente más cómoda. Lo has hecho miles de veces. Sí. ¿Somos unos más? No. No te puedo vender la foto. ¿Por qué? Por Alberto. ¿Qué pasa con él? Mira, te agradezco mucho. Va a ser mejor que me vaya. A tu marido no le importa que folles conmigo, pero sí le importaría si te compras una fotografía. No tengo por qué darte explicaciones. ¿Vosotros por qué lo hacéis? No es asunto tuyo. Ya. Lo hacemos porque podemos. Y porque confiamos el uno en el otro. Yo no te compartiría nunca. Como aquel San Bartómeu que te'n volies anar amb aquella anglès marbut. Hòstia, hòstia, m'ho havia aconseguit oblidar a l'Idió. Però si ho vaig impedir. Me'l vaig tornar a trobar, es que li heu de molt.